No sabía que tenías mano para la jardinería. Ah, sí, no, en realidad yo tampoco. Con la labor terapiaísta me di cuenta de que en realidad tengo mano verde. A mí se me mueren hasta los cactus. Ah, entonces guarda. Digo, no toques porque la planta chupa la energía. Che, escuchame una cosa. Aquel, el de blanco, el que no tiene la pechera. Es el que entró en el segundo tiempo el otro día, ¿o no? Sí. ¿Jugá bien? Máximo, soy yo. Me gusta que te digan Máximo. Che, ¿te hago una consulta? La plata que vos me pediste. ¿Es para separarte, no es para darle amarga? Sí. Sí. Ah, yo me voy a hacer cargo del bebé. Sí, no, sí, me voy a hacer cargo del bebé. No, sí, es para separarme de amarga. Qué momento, ¿no? Para separarte, digo, es un momento delicado, justo ahora que... Yo me quería separar antes de enterarme de que estaba embarazada, pero bueno, se dio así la cosa y... Para por este momento frágil que está viviendo voy a tener que postergar un poco mi partida. Sí, sí, postergar o cancelar. No, postergar. Postergar, está clarísimo yo... No, Tomás, ya se terminó lo de Marga. Me enamorado de ella, ¿no? ¿No la crees, Marga? Vamos a salir de la cárcel, es como que... Me di cuenta de todo, ya no va para más. Y en cambio, ¿con Mía? Mía me sorprendió. Yo no... Estaba buscando nada, apareció y... Me enamoré. Estaba siendo un brete, loco. Un brete. Estuve bien. Oye, yo no puedo lavar los platos cada vez que vengo acá, ¿eh? Además, con la desgraciada esta, el de la manicura, no se cobra cada día más caro. Pero mirá qué casualidad, no quiere lavar, no era que vos querías lavar. Vos pediste lavar. Tenía la opción, podía lavar o podía penchar. Vos pediste que quería lavar. Quería guantes, yo te conseguí guantes. ¿Qué es lo que querés? Una doméstica, para empezar. Mirá qué casualidad, tenemos muchos parecidos. Yo también quiero una doméstica, pero ¿sabés lo que pasa? Te voy a explicar porque no estás entendiendo. Las cuentas mías, que están en rojo como tu vestido, ¿sabés lo que quiere decir eso? Que no hay un sope. En consecuencia, vos tampoco tenés. O vos te pensás que yo nací para barrer. Ah, no, mirá, esto es lo último que puedo escuchar, querida. Quizá no te acordás más cuando barrías en la vereda. No, sorry, mi lady, no naciste en Monte Carlo. No sé si te acordás bien, ¿eh? Yo te parí a vos en un hospital de Villa Alsina. Y te criaste en Lanús. Ah, mirá qué bien, no vamos a poner nostálgica porque entonces yo también abro el baúl de los recuerdos y mirá lo que me sale. Mirá lo que me salió. Quiero morir. Una mamá que hacía despertar a la nena a las 7 de la mañana cuando se dio cuenta que podía hacer dos mangos con estas piernas largas y las levantaba todo el día de las 7 y para ir a cualquier casting pedorro que se le cruzara. Mirá vos. Ah, sí, no te fue tan mal que digamos, ¿no? Porque el vestidito más barato que tenés cuesta 500 dólares. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Si estoy embarazada de no sé quién. Si tengo un marido que me vive cagando las 24 horas. Si estoy haciendo acá la mucama. ¿Para eso me preparaste vos? ¿Eh? Y ahora es de pasta. ¿Me iluminé? Creo que estoy teniendo una revelación. Tato. ¿Sí? ¿Un celular, vas? Ay, mira, qué olvidadizo. Sí. Muchas gracias. Bueno, lo tengo abierto las 24 horas, ¿eh? Así que llámame cuando quieras, contame qué anda pasando, vos sabés que tu llamada no molesta. Dos veces por día, ¿está bien? Está perfecto, está perfecto. Si querés tomar sol o venir de vacaciones para descansar un poco, bienvenida. No, no te muestro, te agradezco. ¿Ah, no? ¿Por qué? No, no me gusta. Ah, no te gusta. ¿Está todo? ¿Vamos? Sí. La regala tarde. Perfecto. Mirá, yo lo dejo en el aeroparque y vuelvo a comer, ¿ok? Sí, cómo no. Gracias. Vengan acá, mis chicas. ¿Vamos? Sí. Claro, claro. Cuídense, ¿eh? Yo también. Éxito. Buen día a ti. Gracias. Adiós. No lo puedo ver. No lo puedo ver. No le creo nada. Ni la sonrisa, ni los modales. No le creo. ¿Renino? Sí. Es una mala influencia para Tato. Yo no sé por qué le da tanto espacio. Algún beneficio debe tener, ¿no? Tato. ¿Qué beneficio? Lo rarísimo es que no se haya ido hoy con él de viaje. Porque está siempre pegado como una sombra, rapiñando a ver qué puede morder. Lo detesto, te juro. Lo detesto. ¡Epa! Sí, qué felicidad. Sí, estoy apurada. Me olvidé el celular justo en mi cuenta. ¿En dónde? En el vestuario. ¿En dónde? Sí. Es por allá. Ah, bueno. Gracias. Si querés, ven por ahí. ¿Ven? ¿Vas a estar aquí? ¿Qué? No sé. Es linda, ¿viste? Pero no te resiste la conversación, ¿viste? Oh, mirá que está ahí. Señor Mercedes, tu amiga. Me odia, loco, me odia. Pará, con la paranoia. Pará. No, es verdad, la verdad. Yo no sé qué le hice. No sé si le gusta o qué. Pero la verdad es que me tira entre cejas y cejas. ¿Querés que le vayas a hablar? Mira, si le metés una ficha por mí, me haces un favor. Dale. Dale, dale. ¿Le voy a ir a hablar? Sí. Vas a ver, vas a ver cómo. No jugás nunca más en tu vida. Vas a ver, tengo razón. ¿Cómo se va? ¿Estás entrenando? Sí. Ahí con la mira. Mira. Lila, es un chiquito complicado, la mira. Oh, no digas eso. Es un gran muchacho. Justamente eso, la mira, no me lo puedes decir. Es el prototipo del tiro al aire. Y la verdad, te digo, a mí no me culpa mucho financiar los ataques de descontrol de la gente. ¿Qué crees que te digas? Lo decís por la pelea con Lalo. Lo digo porque la entrenadora hace bastante tiempo me está diciendo que llega tarde a los entrenamientos, que muchas veces falta, que se pelea mucho más de lo que juega, se porta como un pendejo. Sí, bueno, pero no puede decir que no es un gran jugador, eso no puede decirlo. Antes. Ahora te digo con toda la voluntad que quiero que esto se revierta, hasta que el entrenador no me traiga un buen informe de él, no me voy a sentar acá. ¿Está bien? Estoy hablando con mí a los otros días. ¿Ah, sí? Mi amor, no sabía que eran amigas. No, no somos amigas, pero nos llevamos muy bien trabajando. Buenísimo, ¿se puede saber de qué hablaban? De vos. Me dijo a pasar que Bacari es el responsable de tu situación económica. Era eso. Eh, sí, 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 bueno, sí, sí, fue Bacari. Yo no tengo la misma relación que tienen ustedes con los representantes. No, claro, vos no te manejan las cuentas. No, pero puedo observar y te puedo decir que Bacari es uno de los tipos más honestos que conozco en este ambiente. De verdad te lo digo. Está bien. ¿Vos estás seguro que Tato te transfirió toda tu plata? Yo pensaba lo mismo. En un momento pensé, pero... Después se metió un perito, hizo un informe y... Tato te transfirió toda la plata. ¿Vas? Informe y sesos, sí. No, vengo acá, sí. Me parece raro. Sí, bueno. No, yo estaba, era, era, era para eso. Oche, te dejo trabajando, te dejo en tus cosas, en tu vida. Después voy. Escúchame. ¿Me prometés que alcanzaron la oportunidad bienvenida? Dísela que será ganada por tu niño. Hola. No, eso yo no lo puedo resolver ahora. Lo voy a resolver Tato Marini, está de viaje, vuelve el lunes. Bueno, ok. Hasta luego. ¿Trabajando? Pensé que ibas a descansar ahora que se fue Tato. No, al contrario, tengo que seguir organizando las cosas para atenderlo a él. Cuando viene y a su gente. Y aguantarnos a todas nosotras, ¿no? No lo digo por vos. No, me imagino, por Nino. Me quedé pensando con lo que me dijiste. Sí, él realmente es encantador. Yo sé que es encantador con todo el mundo. Conmigo también, ojo, eh. Es amoroso. Pero cuando yo tengo un palpito... ¿Vos pensás que es una mala influencia para Tato? Te lo callas. No, no está bien. Yo creo que Tato es un tipo inteligente, ¿no? Pero quizás está con él porque le sirve. Tal vez, sí. Bueno, puede ser un buen socio. Debe tener algún secreto también. Juntos. Supongo que sí. ¿Cómo se conocieron? Mirá, chica. Por ahí yo me excedí al hablar de Nino, seguramente. Pero te voy a decir algo. Cuando vos vas, yo ya fui y vine. Hola. Nino. Hola. ¿Cómo estás? ¿Viste? Justamente estábamos hablando de vos con... con Mirá. ¿Ah, sí? Ajá. Creo que quería hacerte una preguntita. Te puesto acá. Bien. Me encanta. A ver. Contame. ¿Quieres saber algo de mí? Pregúntame. ¿Qué? ¿Qué?